El salario mínimo tuvo un incremento para este año 2018. ¿Será que es suficiente este dinero para lo que necesita un hogar? Y si hay hijos en la casa de dos o tres personas es difícil que un salario de esos alcance para toda una familia, porque vienen los gastos de servicios y se paga arriendo, se paga transporte, entonces yo creo que no es equivalente a los gastos familiares. Estamos inconformes creo yo por lo del salario mínimo, sabiendo que todos tenemos muchas necesidades aparte de todo lo que hay que pagar, que es el arriendo, los servicios y todo eso. En su mayoría se encuentran inconformes con el incremento del salario mínimo, que no abastece todos los gastos necesarios de la vivienda, ya que no solo se incrementa el salario, sino todos los productos de la canasta familiar. Bueno, un mercado cada semana, pues la gente, las personas de la parte rural de nuestro municipio están acostumbrados a que cada ocho días llevan sus cosas y son más o menos unos 130, 150 mil pesos más o menos. Cosas que son de buena marca o buena calidad, puede oscilar entre 30 a 35 mil pesos más o menos un kit en promedio, que serían más o menos 10 cuadernos, el lapicero, el lápiz, el borrador, el sacapunta, la cartuchera. Estas son circunstancias que empeoran en el mes de enero, pues el uniforme de los estudiantes, útiles escolares, la alimentación, los servicios públicos y en el caso de un arriendo suman aproximadamente un millón 150 mil pesos mensuales, sin contar las eventualidades que se van presentando en el trayecto.